TV Escolar Priscilo Bell Presenta Personajes Difusión y rescate de nuestra cultura Hola, mi nombre es Neymar Esrico de la TV Escolar Priscilo Bell bajo la coordinación general del profesor Tony Fuentes Hoy en nuestro programa Personajes hablaremos de Ezequiel Zamora El cielo encapotado anuncia tempestad El cielo encapotado anuncia tempestad El sol tras de las nubes pierde su claridad Poligar, caser, blá, viva la libertad Poligar, caser, blá, viva la libertad Ezequiel Zamora Fue un militar político venezolano Uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal Del 1859 al 1863 Líder radical que propugnaba una extensa reforma agraria a favor de los campesinos Zamora nació en Cuba, actual estado Miranda El primero de febrero del 1817 Muere en San Carlos, estado Cogede El 10 de enero de 1860 Poligar, caser, blá, viva la libertad Poligar, caser, viva la libertad La espada redentora del general Zamora La espada redentora del general Zamora Confunde al enemigo de la revolución Poligar, caser, caser, viva la libertad Zamora se levanta en armas El 7 de septiembre de 1846 En la localidad de Huambra Tierra y hombres libres Respeto al campesino Desaparición de los godos Son las consignas esenciales De quien la gente comenzó a llamar General del pueblo severano Zamora muere de un disparo en la cabeza No se sabe de donde vino la bala Pero es su ideal, hoy en día sigue vivo Tierra y hombres libres Las tropas de Zamora Al toque de clarín Las tropas de Zamora Al toque de clarín Derrotan las brigadas Del codo malandrín Poligar, caser, viva la libertad Poligar, caser, viva la libertad Les hablo de una imagen rico De la TV Escolar Priscilio Vélez Bajo la coordinación general El profesor Tony Fuentes TV Escolar Priscilio Vélez Una imagen joven y diferente Noticias, cultura y deporte TV Escolar Debe escolar Priscilio Vélez Una imagen joven y diferente La imagen joven Suscríbete La imagen joven y diferente Trasiman